Ándale pues, de los guapanguitos Se llama La Boda del Huitlacoche Dice más o menos, vámonos La Boda la celebraban en la Sierra del Coyote La Boda la celebraban en la Sierra del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien sesotes Estaban mis borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándose el mitote Y hoy se casó el Huitlacoche Con una raca famosa, la Boda la celebraban A ella por la rumorosa, la Boda la celebraban A ella por la rumorosa Ya estaban en el estirado cuando llegó el tecolote Estaban en el estirado cuando llegó el tecolote Pidiéndoles un galfarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, que hasta se quita el sombrero Que hasta se quita el sombrero Que dijo a su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Con una raca famosa, la Boda la celebraban A ella por la rumorosa La Boda la celebraban A ella por la rumorosa Como no los invitaron varios estaban muy buenos Como no los invitaron varios estaban muy buenos Arriba en un patisito, había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Y hoy se casó el Huitlacoche Con una raca famosa, la Boda la celebraban A ella por la rumorosa La Boda la celebraban A ella por la rumorosa La Boda la celebraban La Boda la celebraban La Boda la celebraban La Boda la celebraban